México y Canadá coinciden en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe mantenerse trilateral. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Capital condenan homicidio de periodistas Rubén Paz y Luis Pérez García. La reforma educativa es el cambio estructural más importante, destaca el presidente Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Educación Pública anuncia cierre de inscripciones de bachillerato en línea. Organizaciones en México piden poner fin a la represión en Nicaragua. El presidente estadounidense Donald Trump concide acuerdo con la Unión Europea para evitar guerra comercial.